Viena a ver donde no hay nada Tras esa línea que separa al bien del mal Mi tierra se llama miseria Y no conozco la palabra libertad Fui secuestrado en una guerra Torturado y preparado pa' matar Me he convertido en una bestia Soy solo un niño que no tiene identidad Me han obligado a disparar Me han enseñado como asesina Me han obligado a mutilar Tiene un infierno terreno Bueno, tu diferencia no tiene perdón Que me robó el corazón, apaga la televisión Bueno, tu diferencia no tiene perdón Que me robó el corazón No te levantes del sillón Y una pistola en mi cabeza Me está obligando a asesinar a mi papá Soy una máquina de guerra Me han dado a pieza ese castillo sin mirar Me han obligado a disparar Me han enseñado como asesina Me han obligado a mutilar Tiene un infierno terreno Tiene un infierno terrenal Bueno, tu diferencia no tiene perdón Que me robó el corazón, apaga la televisión Bueno, tu diferencia no tiene perdón Que me robó el corazón, no te levantes del sillón Tiene un infierno terreno Me han enseñado como asesina Me han obligado a mutilar Tiene un infierno terrenal En directo de Escalpre Y alba que el indio no podrá olvidar Entre la gran sombra escondieron el sol Han explotado el viento Han explotado el mar Y una estrella se deja mirar Sombras de madera después vomitarán Hombres con el rostro tapado con un yelmo Levantarán banderas Levantarán las cruces Levantarán espadas de hierro Y en el nombre del padre Y en el nombre del padre y de su majestad Esconderán al indio la libertad Y la palabra, la cadena, los santos, los héroes Gritan los pobres, pobre de mí Junto a la sangre saldrán También la rabia, la rebelión Cuando llegará la tarde Lidio echará color Y en sus pensamientos entrará La libertad Cérrate mientes Y explotadores Conquistadores Mientos de color Vuestras orejas Y escondidas por el yelmo Y en la noche Oirán que viva, viva, zapata Que viva, viva, zapata ¡Cabrones! Con un caballo Blanco llegará Lo que siente Centroamérica Para decirle a Lincoln Para decirle a Colón Que el orgullo del indio No está durmiendo